Bajo el lema y la consigna, el hambre es el límite, organizaciones sociales y representantes de la economía popular de la ciudad se manifestaron en la Plaza Colón. Y el motivo de la situación social, básicamente, ya nadie puede esconder la situación que se está viviendo en los barrios y aún en la clase media. Es desesperante, esto básicamente para que Nación cumpla con alguna de las cosas que tendría que hacer y no lo hace. Entonces, vamos de aquí al CDR, el centro de referencia que está cerrado, que ordenaron cerrarlo y bueno, la situación social en los barrios ya no se aguanta más. ¿Cuál es la situación real en los barrios en este momento, en los comedores? Y las situaciones de hambre, miseria, los compañeros que no comen en un comedor no tienen dónde comer, se están cerrando la mayoría de los comedores y los que no se cierran dan vianda menos días en la semana. Parecería que no importa, pero es indispensable en estos momentos. Yo decía que a diferencia del 2001, hoy lo que nos están salvando son los comedores populares. Y la alternativa es que se haga cargo alguien, la provincia, la municipalidad y la Nación, no hay otra alternativa. La otra alternativa sería, si no se sale de esto, que se hagan un supermercado, lo que respondan a la inquietud de los vecinos que tienen para comer. ¿Desde la provincia todo este tiempo no estuvieron recibiendo ayuda? La ayuda de la provincia llega, pero no se actualiza en la medida que hay que actualizarlo de acuerdo a la inflación. Marta, a cargo de un comedor de barrio Acería, nos cuenta la realidad que ha comenzado a ver. Sin insumos suficientes, muchas familias se vuelven a su casa, sin las raciones de comida. La realidad que se ve en todos los comedores barriales que estamos en las organizaciones sociales realmente es alarmante. La gente ya lleva igual los tuppers, por más que le digamos que no hay. No recibimos una respuesta concreta desde hace más de dos meses y necesitamos que los tres niveles respondan nacional, provincial y municipal a los alimentos, que es lo principal para todos los barrios y para toda la gente que realmente hay gente que vive de los comedores. ¿Qué come esa gente que no consigue que le den nada en el comedor comunitario? Yo creo que esa gente, hay muchos que hoy se van sin un plato de comida a su cama y lo que es realmente triste es que hay chicos y no podemos entender cómo en una provincia tan rica como la que estamos sucedan estas cosas. También no solamente quedamos en el reclamo, sino que presentamos la ordenanza de emergencia alimentaria en el municipio para que el municipio también se haga cargo de esta situación que viven los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Santa Fe. Y que, ¿dónde comen? Ustedes pueden recorrer a la noche, el centro, todos recorriendo la basura y comiendo de las bolsas de basura, viendo qué tira la gente y es esa forma. Cada vez se reduce más el trabajo, porque no solamente venimos a exigir los alimentos, sino el trabajo genuino y que se nos respete. Se nos bajó el potencial trabajo, pero todavía no hay directivas claras de cómo va a seguir ese programa. O sea, todas esas son las exigencias que venimos en este momento a plantear.